Recordá que podés unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en lo que es mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Grita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, le vamos a enseñar a jugar Anime Fighters a Zero. Dale like, suscríbete a la campanita. Empezamos. Bueno, a ver, primero, vamos a poner la fecha de nacimiento. Naciste el 50, cualquier fecha. Total, la idea es que del 47. Guau, amigas, sos re viejo. ¿Qué nombre te gustaría que le pongamos? Bueno, vamos a ponerle Ciro, Ciro Vélez. Ahí está. ¿Ciro Vélez ya está? Bueno, Ciro Vélez 2024. Ahora sí, contraseña. Bien, registramos. Ahora sí, cuenta creada para Ciro. Vamos, amigos, a empezar la aventura. Eh, de Anime Fighters. A ver. Bien, amigos, estamos entrando. Cuenta creada de Ciro. Ya saben, va a jugar él. Va a jugar él. No sé, bueno, yo lo voy a ayudar, obviamente. Eh, pero, a ver. Ciro Vélez. Nice. Jugás, mirá, con las flechitas. A ver, ahí está. Te mueves a... Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Hay que elegir a uno. ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? Elegí con el mouse, mirá. Ahí está. Agarra el mouse. Elegí. ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? Ah, este. Mirá, acá. Ahí. ¿Cuál te gusta? ¿Este? ¿Este? Clicca. ¿Este? ¿Cuál te gusta? ¿Este? Bueno. Ahí lo elegimos, pará. ¿Este, no? Bien. Listo. Ahí tenés tu primer personaje. Ahí está. Equipado. Bien. Ahora sí caminá. Con las flechitas. Ahí. Y clicqué ahí. Uh, pará, pará, pará. No te vayas, no te vayas. Pará, pará, pará. Pará, pará. Tenés que esperar a que maten. No, no, pará. Esperá ahí. Ahí está. Pará, vamos a sacar un gráfico. Así se ve mejor. En HD. Excelente. Mirá. Tenés que esperar. Hay que esperar a que termine de pegarle a lo que es al boss. Y pasamos de isla, ¿querés? ¿Sí? Bueno. Igual con la flechita podés moverte cuando quieras. Juega solo, ¿eh? Le estamos a menos enseñando a jugar a Ciro. La flechita. No, pero pará, nos vamos a moriar. Si seguís moviéndote, nos vamos a moriar. Bien. Esperá. No, con el control no. Ahí. Yo te explico, mirá. Con esta flechita vas para el costado. Y con esta vas para abajo y para arriba. Ahí. Bien. Y con el mouse girás. Bueno, yo te giro el mouse. No te preocupes. Ahí está. Lo matamos. Lo matamos. Lo matamos. Agarra la moneda. Gira la cámara para allá. Y anda para adelante ahora. No, pero para allá. Para allá. Ahí está. Ahí. Para allá. Para allá. Bien. 35K de moneda. Para. Anda para esa isla. Camina para adelante. Bien. Anda para allá. No, pero para allá. Ahí. Anda para el costado. No, pero para el otro. Para el otro. Ahí, ahí. Anda para adelante. Pero Ciro. Para. Ahí. Anda para adelante. Con la flechita para arriba. Ahí está. Muy bien. ¿Querés pasar de isla? ¿Sí o no? ¿Querés pasar de isla? ¿Sí? Bueno, vamos. Ahora sí. Camina para adelante con la flechita para arriba. Ahí. Ahí. Y está. Bien. Sí. Ahora sí. Pará. Vamos a abrir huevos. Anda para adelante. No, para allá. Para allá. Para allá. Con la flechita para allá. Y para arriba. Arriba. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora sí. Con el mouse. Ahí. Es que no sale. Con el mouse. Agarrá. Y apretá. Ahí donde dice la Q. Cliqueá. Con el click. Ahí. Muy bien. A ver. ¿Qué toca? Queremos un personaje. Raro. Sí. Queremos un personaje. Queremos. Bien. Uno común. Excelente. Épico. Bueno. Vamos a tener suerte de nube. Suerte de nube, amigos. Común. Excelente. Hay que esperar. Vamos a esperar a que se gasten todas las monedas. Épico. Muy bien. A ver. ¿Qué más? Otro. Bueno. Para. Otro épico. Triple épico. Épico. Es raro. Bueno. Para. Vamos a equipar los personajes. Es que tenés un personaje buenísimo. A ver. Ahora sí. Agarra el mouse. Ahí. Y cliqueá. Camina para adelante. Y cliqueá. Y mira. A ese. No. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para arriba. Para arriba. La flechita de arriba. Esta. Bien. Cliquea más. Y ahora con el mouse. Clique ahí. Dale. Muy bien. Ahora tenés que esperar a que mate. Espera. 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 No. Pero no. No. Espera que termine de matar. Pero vas a sacar el juego. Acerca. 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 Que no veo. Ahí está. A ver. Pasamos de isla. Caminá. Agarra las monedas. Agarra las monedas. Agarra las monedas. Dale. Ahí. Agarra la otra. Muy bien. Ahora pasa de isla. Camina para arriba. Camina para allá. Bien. Y. A ver. Para. Ahora. Camina para allá. Muy bien. Tienes que pasar para allá. Tienes que pasar para allá. Y si. A ver. Para allá. Caminas para allá. Y pasamos a la que es la siguiente isla. Juega amigos increíble. Ahora si. Y con este saltas. Mirá. Saltas con este. Muy bien. Y ahora podríamos matar a este. ¿No? Ya mientras saltas. Bueno amigos. Eh. Bueno. Tienes dos años. No sabes jugar mucho. Pero bueno. Te va a ver la cuenta nueva. Excelente. Y. Por lo menos. Sabes saltar. A ver. Gira para allá. A ver. Con las flechitas. Mirá. Con esto. Con esto. Apreta estas. Podés caminar para adelante. Podés inspeccionar el mapa si querés. Ahí va. Mirá. Uhuh. Igual. Para allá querés ir. Pero. No te vayas tan lejos. Porque. Si no. Los personajes se van. Anda para arriba. Ahí está. Seguí. Seguí. Camina. 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 No. Pero. Uno solo. Tenía apretado. Si no. Camina. Ahí para allá. Pero. 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 Es que me mareo. Me mareo. Ahora sí. A ver. Si pasamos de isla. Me parece que vamos a pasar de isla. Para. Vamos a quedarnos acá. Siempre. Nos quedamos ahí abajo del. Del boss. Así cuando lo matamos. Podemos conseguir. Las monedas rápido. Y tenemos poción. Ah no tenemos nada. ¿Y esto que es? Guapo en token. Ah eso es para el coso. Casi un millón. Vamos a pasar de isla. Anda. Vamos a pasar de isla. Anda para allá. Anda para acá. Camina para arriba. 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 Y se va a romper. La flechita para arriba. No querés. No querés caminar para arriba. ¿Y qué hacemos? Para allá. Pero anda para arriba. Ahí. Muy bien. Camina. Ahora sí. Agarra el mouse. Este. Y. Clicca camina. Ahí. Apreta ahí. Ahí donde dice sí. Palabra. Yo te marco. Ahí. Apreta. Clicca. Dale. Clicca. Este. Este. Muy bien. Ahora sí. Vamos a pasar para allá. Vamos a pasar para la siguiente isla. Isla de frutas. Qué rico ¿no? Una banana. Una manzana. Una pera. Nueva isla. Nada menos. Es que ya está. Ya se pasó el juego. Se pasó el juego. A ver. Damos un no. No, no, no. No quiero salir. Eh. No. Ahí. Damos un no. Ahora sí. Eh. Camina. Con las flechitas. Con estas. Igual. No, pero eso es para saltar. Este. Este. Ok. Arriba. ¿Para allá? Para allá. Tiene que matar a lo que es el boss. Igual podría mover personajes. A ver. Vamos a abrir. Vamos a abrir. A ver. ¿Qué toca? Vamos a ver qué toca. Común. Excelente. Vamos. Mejorar a los personajes. Común. Bien. A ver qué sale. Otro común. ¿Qué más? Raro. Zoro. Te tocó raro. Zoro. Bien. Bien. Después lo hacemos shiny. ¿Querés? No entiende nada. A ver. ¿Querés una meme? ¿Querés una meme? ¿Querés yogurt? ¿Querés un chocolate? ¿Querés gomitas? ¿Querés gomitas? ¿Qué? Ya. Gomitas. ¿Qué querés? ¿Querés un alfajor? ¿Gomita? ¿Querés gomitas? Bueno. Ahora vamos a comer gomita. Bien. A ver. Para. Vamos a ver qué te tocó. A ver. Vamos a ver qué te tocó. Acá. ¡Épico! Bueno. Justo. Bien. Conseguimos dos épicos. Ahora mira. Matamos rapidísimo. Como puedes ver. Matamos rapidísimo. Conseguimos muchas monedas. Y obviamente vamos a pasar de isla. Y a ver qué te tocó acá. Un coso de monedas sería buenísimo. A ver. Un boss de monedas. No. Un giro. Un giro. No. Una cosa. Un ticket. A ver. Tienes millones. Bueno. Vamos a ver. Es que así. De esta manera vamos a pasar de isla rápido. De esta manera vamos a pasar de isla rapidísimo. De isla rapidísimo. Bueno. Amigos. Saludamos. Mirá. Adiós. Mirá la cámara acá acá. Pará. Acá. Adiós. Blábláblábláblábláblábláblábláblábláblá. Uy. Jajaja. Jajaja.